Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a la importancia de Zoro en su próxima lucha contra el Goroseinus Juro. Zoro puede ser trascendental de cara a la guerra final contra el gobierno y ya sabrán el por qué. Por cierto Nakamas, YouTube anda un poco raro con las recomendaciones, por lo que para intentar solucionar un poco el asunto les agradecería muchísimo si dejan su like y un comentario. Yo les estaré dejándoles corazones y respondiendo cositas. Uno de los temas que más emoción causó en el fandom en el último capítulo fue el inicio de la lucha de Zoro contra el Gorosei Ethan Baro en Venus Juro. Bueno en sí Jinbe aunque no soltó ningún golpe, él también se quedó con Zoro, por lo que también debería haberse involucrado en la pelea. Vamos por partes. La mayor interrogante de este enfrentamiento es. Zoro y Jinbe tendrán oportunidad contra Nus Juro? Spoiler, no tienen. Pero no veamos lo negativo de la situación, veamos que pueden sacar de beneficioso el enfrentarse a un Gorosei ahora mismo. Por lo que se vio el objetivo de Nus Juro era destruir el barco de los Mugiwara para que no tengan ninguna opción de escape, por eso Zoro optó por quedarse a luchar, para así ganar tiempo y que sus Nakamas se lleven al barco a la costa noreste y lo tengan listo para el escape. Así que de primeras no hace falta que ellos derroten a Nus Juro, solo tienen que detenerlo lo suficiente hasta que su barco ya esté en el mar. Zoro y Jinbe desconocen completamente las habilidades de los miembros del Gorosei. Ellos ahora mismo saben que Nus Juro es espadachín por su estilo de lucha, pero de allí en más no saben todo su poder. También saben que es alguien extremadamente peligroso, por lo que no tienen que confiarse para nada. Aunque para todo fan de Zoro un combate 1 vs 1 entre Zoro y Nus Juro sería lo más épico, estando Jinbe allí es imposible que él no intervenga en el combate. De arranque podríamos ver un 2 vs 1, con Zoro yendo a la ofensiva mientras Jinbe buscaría el espacio para conectarle un buen golpe a Nus Juro. Zoro es el más indicado para ir directamente contra este Gorosei, porque al tener espadas puede bloquear los ataques cortantes de Nus Juro. En cambio Jinbe al ser más un luchador cuerpo a cuerpo que no usa armas, es más susceptible a recibir daño de un espadachín. Así que Jinbe buscaría conectarle un buen golpe mientras Zoro lo tiene ocupado. Sin embargo, siento que se verá una escena sumamente épica que al final no servirá para nada. Zoro podría conectarle un super ataque a Nus Juro, creyéndose que en verdad lo ha lastimado de gravedad. Pero como sabemos, los miembros del Gorosei poseen un gran poder de regeneración, por lo que pese al ataque de Zoro, Nus Juro volverá a la normalidad como si nada hubiese pasado. Es allí donde comenzaría el verdadero martirio para Zoro y Jinbe. Ellos atacarán con todo sin éxito, mientras su rival los irá desgastando poco a poco. Nus Juro sí que podría llegar a herirlos, pero no creo que de gravedad. En esta situación un golpe directo de Nus Juro sería fatal para cualquiera, así que los ataques más relevantes de Nus Juro podrían ser mordeduras con su forma animal o hasta patadas de caballo. Puede sonar un poco raro, pero en estas circunstancias es muchísimo mejor un golpe de Nus Juro a una cortadura suya. Como dije, en términos de poder, Zoro y Jinbe no tendrían ni la más mínima oportunidad. Ni siquiera el grupo de Sanji que habían más personajes y hasta gigantes pudieron detener a Nus Juro. El gran poder de regeneración es lo que los hace invencibles, porque de allí si pudieran llegar a conectarle un golpe que sea efectivo, la situación cambiaría completamente. Aunque claro, no sabríamos qué tan ganable sería la pelea si un Gorosei es vulnerable hasta no llegar a esa situación. Por ejemplo, Saturn es un personaje ganable si no tuviese su regeneración. Luffy pudo acabar con él en cualquier momento, pero la regeneración lo impidió. Hasta Franky consiguió conectarle un golpe que sin esa regeneración hubiese sido fatal. En cambio el Gorosei Warkuri, por la gran dureza que mostró que ni siquiera Luffy podía llegar a lastimarlo, hasta sus manos le dolían por golpearlo. De él sí diría que aunque no tenga su gran regeneración, es un enemigo difícil de herir. A Nus Juro aún no se lo ha probado al 100%, él no se ha enfrentado a ningún personaje top. Hasta antes de encontrarse con Zoro y Jinbe, se podría decir que Sanji fue el personaje más poderoso con el que chocó golpes en el incidente de Ked. Y eso que Sanji no activó los poderes del Germa, esto lo podemos saber por la forma de sus cejas. Estas no cambiaron de dirección en su lucha contra Nus Juro. Así que es necesario ver esta pelea para determinar el verdadero nivel de Nus Juro, su nivel de aguante, a ver si es vulnerable como Saturn o Jupiter, o alguien como Warkuri que pese a poseer la regeneración no parecen necesitarla del todo. Aquí Oda podría sorprendernos muchísimo, con Zoro aunque se enfrente a un rival más poderoso que él, siempre termina mostrando un gran poder que lo hace salir bien parado ante los ojos del fandom. En Wano por ejemplo detuvo el ataque combinado de Kaido y Bigmon, y después con sus huesos rotos consiguió cortar a Kaido despertando su haki del rey avanzado inconscientemente. Escenas muy épicas de Zoro pero que siendo realistas terminó hecho pija y sus rivales aún estaban en condiciones para luchar. Asimismo podría darse en esta lucha contra Nus Juro, Zoro mostrando un gran poder que deje sorprendido al mismo Gorosei Nus Juro, y aunque Zoro quede incluso en malas condiciones, para fortuna suya tiene Jinbe allí, que podría agarrarlo y escapar. A diferencia de Zoro, Jinbe analiza mejor la situación y él podría optar por escapar si ve que no hay chance y que los podrían llegar a matar incluso. Pero ojo, antes de llegar a esos extremos Oda podría mostrarnos algo trascendental de cara a la guerra final contra el gobierno. Aquí les hago una pregunta, ahora mismo cuál sería el mayor desafío de los Mugiwar en la guerra final? Obviamente el Gorosei, pero no solo por el gran poder que algunos mostraron, sino más bien por su gran regeneración. Son enemigos invencibles que ahora mismo no tienen ningún punto débil, no habría ninguna oportunidad de derrotarlos en un posible enfrentamiento. Y ahora hay que esperar para ver a Imen en combate, que él también debería tener esa gran regeneración, pero con un poder abrumador que supere a cualquier personaje visto en la serie. Así que si hasta la guerra final no encuentran una manera de contrarrestar la gran regeneración del Gorosei, su derrota será asegurada. Aquí es donde entraría Zoro y este combate final contra los Juro en Egghead. Oda podría aprovechar este cruce para darle una respuesta a los Mugiwara al poder de regeneración del Gorosei. Zoro en situaciones muy complicadas que lo lleven al extremo siempre suele encontrar métodos o puntos débiles para derrotar a sus enemigos. En su pelea en Wano consiguió encontrar el punto débil de los Lunaria y gracias a eso pudo derrotar a King, un personaje que también parecía invencible. En Egghead ya vimos que ni Luffy fue capaz de derrotar a un Seraphim porque no sabía su debilidad. Viendo la regeneración de Nusijuro mientras pelean podría entender cómo funciona este poder. Obviamente tendrá que llegar a su límite para darse cuenta de esto, porque Nusijuro tampoco se la pondrá fácil. Si al igual que los Lunaria tendrá que atacar en un momento en específico o debería atacar en alguna zona fija del cuerpo. Jinbe también ayudaría a encontrar este punto débil, ayudando en las ideas a Zoro o de plano peleando. A lo mejor ellos podrían suponer cuál será el punto débil, pero querrán verificarlo y para esto obviamente tienen que lanzarse a atacar. En este ataque final a lo mejor uno termina sacrificándose para que el otro consiga dar el ataque y compruebe si efectivamente la conclusión a la que llegaron con respecto a su debilidad es cierta. Con esa información habrá valido completamente la pena en el que se hayan quedado luchando. Y claro, el que estén dos en un mismo lugar serviría para que si uno es herido, el otro lo agarre y escapen. En fin, el combate de Zoro y Jinbe contra Nusijuro pueda que no solo sea una escena de hype que Oda quiera mostrar, sino que podría revelarnos de una vez el punto débil del Gorosei para que ya vayan preparados de cara a la guerra final contra el gobierno. Ojo con algo, Zoro y Jinbe no tendrán oportunidad contra Nusijuro, aunque encuentren su debilidad, eso no cambiará. Por lo menos por ahora. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.